Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hacer un top de mis películas Dragon Ball favoritas. La verdad es que es mi manga anime favorito. Lo sigo desde que era un crío. Casi incluso antes, casi al principio de que llegara aquí en España, todavía ni siquiera lo echaban en la televisión. Me acuerdo que me compraba los cómics. Y bueno, pues la verdad es que este fue uno de los mangas anime, yo creo, más importantes de la historia. Porque fue uno de los que lanzó, digamos, este género por todo el mundo. Y gracias a ello, pues ahora son muy conocidos estos géneros. Y tenemos luego muchas películas que han salido, pues eso, como las de Ghibli. Y bueno, otros muchos mangas anime que se siguen por todo el mundo. Yo creo que este fue el primero, el primero que tuvo así una gran repercusión. Y bueno, pues en este top, como voy a hacer en todos, haré dos vídeos. Uno con los puestos 5, 4 y 3. Y el otro, el último, con el 2 y el 1. Bueno, vamos a empezar. En el puesto número 5, puesto Estalla el duelo. Esta fue la primera película que introdujo el villano de Broly, que es uno de los villanos, pues, que más ha salido. O sea, yo diría que es el villano más icónico de las películas. Ha salido muchísima. Luego la han adaptado incluso en Dragon Ball Super. Ya de una manera bastante distinta, igual que a Bardo. Y bueno, en esta peli un poco contaba que, bueno, el padre, por ejemplo, de este de Broly, Paragus, que era una especie de científico saiyah, estaba obsesionado con el mito este del super saiyano legendario. Y bueno, pues, lo que ha hecho durante todos estos años, sobrevivió con su hijo. Y lo que ha hecho es entrenarle, pues, para que fuera eso, para entrenarle constantemente, para que llegara a ser de nivel. Y bueno, como descubre que, pues eso, hay super saiyas también en la Tierra, como vemos, pues Vegeta, Goku, pues, quieren enfrentarse, pues, obviamente, para demostrar que su hijo es el más poderoso. Bueno, digamos que, por decirlo así, el Broly este estaría en un nivel super saiyan que vemos durante la saga de los androides. Por ejemplo, a Trunks, e incluso a Vegeta, pues es una especie de super saiyan 1.5. O sea, porque está entre el 1 y el 2, es como una especie de cuando se inflan. Y lo que tienen es un poco más de potencia, pero claro, por la contra pierden velocidad. Lo que pasa es que este Broly, pues al contrario que estos otros que ya controlan el nivel super saiyan estemos, que él se descontrola en este nivel y se convierte en una especie de, pues eso, de psicópata y sin mente. O sea, una especie de Hulk, más o menos, pero, pues eso, en plan saiyan, o sea, se vuelve loco y se pone a destrozar todo. Y bueno, esta me gusta porque, bueno, es la introducción de este villano. En las otras, en las siguientes que salen, pues ya le queman demasiado, pero bueno, en esta está bastante bien los enfrentamientos. Bueno, la siguiente película, que es la número 4, es Los guerreros de plata. Y esta peli, la verdad, me gustó porque presentaba, bueno, una situación que sí podía casar bastante con la serie original. Supuestamente después de que se destruyera el planeta de Kaito, después de la saga de célula, pues, supuestamente habían encerrados una especie de, pues esto, de piratas intergalácticos. Y bueno, estos se soltaron y, bueno, pues, digamos que querían seguir con sus fechorías y me gusta porque es un grupo así, bueno, que tiene esa pinta, son alienígenas, pero tienen esa pinta pirata también. Y luego, sobre todo, el contexto, me gusta bastante porque es un torneo de artes marciales que normalmente lo veíamos en Dragon Ball, pero luego en Dragon Ball Z, pues, se apartó bastante de eso del solo, pues, eso ya. Apareció ya al final, pero en cuantas ocasiones, sesiones y muy, pues, bastante brevemente. Y aquí, pues, es un torneo muy chulo porque es así con escenarios ahí, móviles, en plan Battle Royale. Un poco lo que sería luego en Dragon Ball Super, el torneo, pues, eso de los universos. Este, bueno, era un Battle Royale entre luchadores y tal, pues, está bastante bien. Y luego, pues, en este torneo, pues, se aparecen estos y, pues, se enfrentan a los, supuestamente, pues, a los que van quedando del torneo, a los ganadores, que supuestamente son los más potentes, pues, del mundo. Y, bueno, me gusta porque, bueno, además tienen varios, como un nivel, que hemos así, como, sería el Super Saiyan, en los Saiyans, pues, en estos como un nivel más avanzado, así como de poder. Y, bueno, la verdad es que es una serie, eso, que este contexto más, bueno, los enemigos están para mí bastante bien. Son así diferentes, tienen una temática así bastante chula. Y luego, en el puesto número 3, tengo el Ataque del Dragón. El Ataque del Dragón, pues, la verdad a mí me gustó mucho, sobre todo porque junta lo que es el mundo de Dragon Ball con una leyenda así tipo mística, así que podía ser de brujería, que, supuestamente, pues, había un monstruo, pues, algo así, parecido al tema de Boo, un brujo que creó un monstruo que destruía, pues, los mundos y tal, y, pues, un héroe lo detuvo mediante una flauta mágica, pues, que la tocaba y encerró al monstruo, pero con la cosa de que se sacrificó él también y él quedó encerrado. Con lo cual tenemos, pues, eso, como si fuera una leyenda ahí, una leyenda mística y tal, y el personaje, la verdad, Tapión, pues, a pesar de que no sale mucho, pues, es un personaje bastante chulo ahí, tiene una pinta así como de elfo, pues, eso sí, con la flauta está mágica que es como una especie de ocarina, tipo como la de Zelda, y luego la espada, que es luego la espada, supuestamente, que lleva a Trunks, pues, con ese guiño, pues, eso, para saber de dónde viene. Y también me gusta porque salen personajes bastante chulos, como Goku Super Saiya 3 o Goten, y luego también, porque aparece un ataque nuevo, que de ahí viene el título, que es el ataque al dragón, que es como una especie, pues, de ataque ahí, pues, nuevo y tal, pues, eso, que es un ataque así, un puño, como una especie de Ariuken ahí, pues eso, con un dragón ahí. Alrededor, la verdad, es que es un ataque muy vistoso, muy chulo, pero ese no se ve en el anime. Y la verdad es que me gustó bastante, y eso de juntar, ya te digo, Dragon Ball con una temática esta de espada y brujería, pues, la verdad, me gustó bastante, bastante esta película. Bueno, la siguiente de acabar el top, suscribiros al canal, compartir los vídeos, que así me ayudáis mucho, me ayudáis a crecer y, sobre todo, pues, a motivarme para, bueno, para seguir y para compartir con todos vosotros esto. La verdad es que lo paso muy bien, haciéndolo el canal, cada vez me gusta más, meto más cosas, y, bueno, y, bueno, pues, interaccionar, sobre todo, pues, suelo estar en Twitter, siempre, pues, con los temas que salgan, pues, interaccionando. Así que, bueno, pues, nada, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.